Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Planeta Deporte. Hoy hablamos de un jugador que suena para el Real Madrid y vosotros estaréis pensando ¿cómo es posible que un jugador suene para el Real Madrid si el Real Madrid ya ha dicho por activa y por pasiva que la plantilla está cerrada, que no va a llegar nadie más, salvo que salga alguien? Pues bien, según el diario ASS, el nombre que suena para el Real Madrid es Bernardo Silva y llegaría como sustituto de James Rodríguez. ¿Por qué? Porque el Real Madrid cree que aún podría decidir el colombiano salir del equipo a pesar de la declaración de intenciones que hizo el pasado domingo ante el Real Celta de Vigo, donde jugó un auténtico partidazo en los escasos minutos que Zinedine Zidane le otorgó al jugador colombiano. El caso es que la Juventus y el Chelsea quieren a James Rodríguez y en caso de que este jugador salga a Inglaterra o al Calcio, el Real Madrid quiere estar preparado. ¿Y en quién se ha fijado? Es lo que os estáis preguntando. Básicamente se han fijado en un jugador de las Mónaco, Bernardo Silva, un jugador de 22 años, de la agencia precisamente de Jorge Méndez, que comparte, he dicho de otra manera, agencia con el propio James Rodríguez. Bernardo Silva es un jugador portugués de tan solo 22 años, un centrocampista con tintes ofensivos, tiene llegada, tiene talento, es un jugador que se formó en el Benfica y que el club portugués le vendió por 15 millones al Mónaco. Digamos que siguió los pasos de James, porque James también jugó en Portugal antes de dar el salto al Mónaco, de ahí llegó al Real Madrid. Así que estaremos atentos a todo lo que ocurre. Quiero saber lo que pensáis vosotros, si creéis que esto se va a materializar o no. Yo tengo mi opinión, pero la voy a comunicar en otro vídeo, en otro vídeo que os voy a dejar aquí para que lo linquéis, y vayáis, vayáis al vídeo que va a ir sobre los nombres que han sonado para el Real Madrid para sustituir a James Rodríguez, que han sido unos cuantos durante este verano, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. Antes de finalizar, os hago una recomendación. Si tenéis problemas musculares, os recomiendo el centro de estética y masajes RACDAIUM. Justo aquí debajo aparece la información. Precios competitivos, servicio inmejorable, el mejor lugar para ir a hacer un masaje relajante o bien para mejorar esos problemas que tenéis de espalda. Para más información referente al mundo del fútbol, pues ya sabéis, suscribíos a nuestro canal, a Planeta Deporte.